...conflicto de aerolíneas, estamos todos de acuerdo que no va más tener como rehenes a la gente en el interior del avión. Yo conocía, te conozco una familia de una chiquita que sufre ataques de pánico y que la pasó realmente muy mal. Fue una privación ilegítima de la libertad por parte de una manga de malandras, esto hay que decirlo, que se hacen, que se disfrazan, esto no vamos a simplificar, pero muchos de ellos que forman parte de gremios aeronáuticos que ahora supuestamente quieren acceder a dialogar con el gobierno para evitar la crisis, pero el daño, el daño ya está hecho y estamos cansados porque tienen que entender que hay prebendas, que hay cuestiones, que ya no va más en esta Argentina del pasaje de primera de por vida para los nietos de los que trabajaron en la distinta aerolínea. A partir de lo cual, Lucio, te pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Ayer, Guille, el conflicto fue por un trabajador despedido. ¿Por un trabajador? Claro, digamos la información concreta porque la verdad es, por un trabajador, dejaron a gente en los aviones porque intercargo no funcionaba, lo cual obviamente está bien que discuta la situación de ese trabajador, pero hacer paro y dejar a la gente en el avión, bueno, eso fue lo que ocurrió y entonces el gobierno, a través del vocero de Manuel Adorni, dijo, tienen hasta el viernes para presentar un plan de operatividad sin conflictos, que es más o menos como decía la Gremia, bueno, presentame cómo van a funcionar sin hacer este tipo de paros. Lo tenemos a Adorni. Ah, dale, dale, y después explicamos cómo sigue la historia. Escuchamos a Manuel Adorni, el vocero presidencial, sobre el conflicto de aerolíneas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está actuando para rescatar aproximadamente 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de intercargo en 10 aviones de JetSmart y Flybondi. También se están acercando refuerzos de Gendarmería y Prefectura en estos momentos para colaborar, por supuesto, para dar apoyo. Es decir, en este momento, mientras estamos acá, hay personas de rehén con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Un terrorismo sindical que, para no perder sus privilegios desde hace meses, pretende poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina. El gobierno va a ir a la justicia por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. El que las hace, las paga. Bueno, el intercargo, Guilla, aclaremos, el intercargo es un desprendimiento de aerolíneas, el gremio que paró es la asociación del personal aeronáutico. Por ejemplo, el gremio de los mecánicos de APTA, que conduce Ricardo Cirielli, está en contra de este tipo de paros, mejor dicho, difiere, cree que no sirven este tipo de paros que están haciendo. Hay un jueguito del vuelo y el paro también, me parece, Lucio. Pero, no, pero, pero... ¿Sabés por qué? Te lo dispensan de asambleas informativas. Y te caigan la vida. Ese es otro tema, claro. Ahora, ¿cómo sigue la historia? El gobierno le dijo, tráiganme un plan antes del viernes o cerramos la empresa. Cerramos la empresa en realidad es, se hace un procedimiento preventivo de crisis, no cierra mañana. El propio expresidente Mauricio Macri, que Macri claramente aliado a este gobierno, pidió por televisión que se cierre aerolíneas argentinas. La verdad es que, bueno, procedimiento preventivo de crisis no es cierre. No, claro. Es que la empresa puede tomar decisiones rápidas y furiosas, echar trabajadores, vender aviones, abandonar rutas, etc. Y puede llevar o no al cierre el procedimiento preventivo de crisis. Ahora, que no puede pasar estas cosas, estamos de acuerdo que los pasajeros no quedan arriba del avión, no tiene sentido. Pero dejar a este país sin aerolíneas argentinas, yo no sé si todos los vuelos que necesita el país, sobre todo para el turismo, que este año el turismo va a tener un año malísimo, porque veranear afuera es mucho más barato que veranear acá. Ahora, yo estoy seguro que es perjudicial para el turismo y no sé si el sector privado puede cubrir la oferta que tiene aerolíneas argentinas. Lo que pasa es que estas medidas... Es toda una discusión. Sí, seguro. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que esto no puede pasar más. Perdón. Claro, no, es que es así. Estas medidas lo que hacen, y la gente tome mucha bronca. Ayer, más de 2.000 personas que quedaron varadas, diferentes situaciones, turismo, trabajo, familia, y todos se lo están ganando. Es una lucha que se ha generado. Porque terminan actuando como delincuentes. Porque no es una exageración decir que te privaron ilegalmente de tu libertad al dejarte en un avión adentro de dos horas. La verdad es esa. ¿Sabés que está funcionando bien? ¿Sabés que está funcionando bien? Los vuelos nocturnos. Son mucho más baratos los vuelos nocturnos. Entonces, hay soluciones que se pueden ir encontrando para el mercado aeronáutico. Tenemos que tener... Pero tienen que andar los aviones. No podés estar pensando en un país tan grande, tan vasto como la Argentina. Che, saco, me voy en avión o no. A ver si el día... Esto es como la tómbola. Sale justo ese día. Que me hacen la asamblea informativa y no puedo viajar. ¿Y le pasa aerolíneas eso? Voy a... ¿Es aerolíneas u otra empresa? Claro. Porque si es que aerolíneas puede tener... Más allá de que esto era para varias empresas más, a veces es directamente con aerolíneas. Y no, me voy a tener una empresa. El problema acá es que los sindicatos se creyeron los dueños de las empresas. Y esto no es así. Dame el tuit de Franco Mojeta, el secretario de Transporte, a ver lo que decía. Ante las medidas salvajes que están llevando a cabo gremialistas de APA en Intercargo, estamos coordinando junto a Patricia Bullrich para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes. Subrayo, runfla de delincuentes. Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad a los pasajeros. Entendamos, no es turismo. Había gente que tenía que ir a despedir al velatorio de una persona que vivía en otra provincia, de un familiar, etc. ¿Está Fabián Rubino en Aeroparque? A ver, Fabián, ¿qué está pasando? Hola, Guille. Sí, parece mentira que lo normal sea noticia, porque hoy funciona todo y es noticia, valga la redundancia. Y fíjate, como las amigas que se van, ¿dónde van chicas? Nos vamos a Córdoba por el cumpleaños de Cintia. ¿Vos no tenían que haber salido? Ayer, pero nos reprogramaron cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Y ahora cuándo van a salir? Teóricamente ahora, una y media. Parte de Córdoba van. A Córdoba capital. Sí, ¿le van a festejar el cumpleaños de Cintia? Claro, hoy es el cumpleaños de Cintia, hicimos la torta acá. Fabi, para que quedes bien, decimos la parte de Cintia. Es un cumple de 15, ¿no? Porque se la ve muy joven. Bueno, Guillermo Andino está piropeando de adentro, chicas, terrible. Dice, es un cumpleaños de 15 por la sonrisa, la buena onda y lo lindas que son. Gracias, hay que pasarla bien. Hay mucha tristeza y hay que pasarla muy linda. Mucha tensión y no viajamos, no viajamos. Y bueno, acá tenemos la torta para su cumpleaños. ¿Quién hizo la torta? Es un carro que hay. Ah, pero mirá vos. Qué rico. ¿Y cómo la vas a llevar? Ahora la vamos a cortar, seguramente. Negaste, Rubino. Mirá vos, qué lindo. Bueno, chicas, negaste. Ligué, chicas, bueno, que la pasen linda, luzcan esa sonrisa. Feliz cumpleaños. Gracias. No te voy a preguntar cuánto, porque lo de menos. No, 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 no se hace eso. Bueno, gracias por todo. Si te pregunto, a vos la quemo. No, no tenemos la misma edad. Bueno, chicas, bueno, y el resto, y el resto está aquí. De la gente que está desde mucho frano. Aprovechemos, Fabio, que no podemos reír. Che, me quedó la duda, ¿te dejan llevar la torta en el avión? No, la iban a comer ahí. Ah, la, 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 la. No, 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 la van a cortar. La van a cortar y 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 la van a poner en un tupper. Y va a llegar descuartizada, pero la van a comer. ¿Qué te pidieron permiso a vos, Fabi? ¿Le mirás el ticket? Para, para, sí. Porque estoy acá, estoy acá en la, estoy acá en la puerta y me preguntan. ¿Y dónde está el piloto? Señor, ¿viaja? ¿A dónde viaja? Ah, San Martín de los Andes. Por allá, señor, por allá. Muy bien. Ahí está. Venga, venga, venga. Ay, me muero. ¿Cómo le va? Venga. Al fin estás laburando, en serio. ¿A dónde viaja, señora? Al Calafate. No, 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 no puede por ahí. Por ahí no puede. Por ahí, pase, 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 pase. ¿No tiene autoridad? No, no, bien. Bueno, señora, se lo que le hicieron. Con buena, con buena. Adiós, señor. Espera un momento, ¿a dónde viaja? No, yo no viajo. Venga, por acá. Venga, para acá, le dice. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Hacia dónde viaja? A Julio de los Andes. Atrás del señor, por favor. Adelante, por favor. Adelante. Señor, ¿a dónde va? Barriloche. Barriloche. A ver, señor, ¿a dónde va? Barriloche. Usted primero, usted primero, usted primero. Usted seguro. Ahora sí, pueden pasar. Ahí está. Buen viaje, de cine, buen provecho. Todos a la misma fila, Fabio, ¿estás seguro? Señor, ¿hacia dónde va? Barriloche. ¿Pero no son business? ¿De dónde viene? Honduras. De Honduras. Un hondureño, mira. En Honduras no hay nieve. Un abrazo grande. Fabio, estás mezclando la fila. Estás haciendo... Oye, que estás en las cosas bien aeroparques. Te hacen quilombando todo, me parece. No te metas. Uy, se acaso. Déjalo ahí. ¿Y ella, dónde va? A Comodoro. A Comodoro. Ay, que son de Comodoro. Qué princesa. Ella, sí. Esa sí, qué grande, qué hermosa. Buen día, señor. Buen día. ¿De dónde viene? Desde Honduras, vamos para Barriloche. ¿El ticket? Ah, ya lo llevo. Uno le va a decir, ¿y a vos qué carajo te importa? Sí, la gente. Muy bien, el grupo, andamos grupo, andamos siete. ¿Puede venir? Señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por su sonrisa. Bueno. ¿A dónde viaja? Eh, a Estel. ¿Qué? ¿Con las chicas? ¿Con las chicas? Hola. ¿Cómo van? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pampeana? Sí. Las tres horas, ¿verdad? Ah, por ahí estamos disimulando. ¡Oh! ¿Qué están haciendo las chicas? Sí. Hago un muchacho esperando a la... Mi nieta cumple 15. Ah, mira, ahí encontramos... Mándale un beso a tu nieta. Emi, te quiero tanto. Ay, mi amor. Somos de A24, soy el discípulo de Guillermo Andino en la casa. Yo los miro. Ahí está, ahí está. ¿Quién no mira a Guillermo? Bueno, chicas, fásenla. Lindo, muy lindo. Qué lindo. Hoy que está todo normal, estamos todos contentos, la vida nos sonríe. Sí, aprovechemos este video. Señor, esta se me coló, ¿eh? Esta se me coló, ¿eh? Mirá, a ver, vení. Buen día, señora. ¿Tiene el equipaje? Sí, habla, y bueno. Va a venir el bife. La señora Jardín. Viene el bife, sí, cuidado. No puso buena cara la señora. Está bien, está bien. Pero, Fabi, nosotros te entendemos. ¿Viste a Úrsula? Úrsula de la sirenita. Sí. Esa fan de Christian Balbo, me dijeron. Hoy queremos poner un poco de humor. Ya está, ya está. Escuchame. Bueno, todo con normalidad, ninguno cancelado, ninguno demorado. Sí. Todo tranquilo. Todo. Estamos en el primer mundo, Guillermo. Bueno. Primer mundo, sí. Sí. Por ahora, es el día discuado. La gente, mira, contenta, feliz. Sí. Exactamente. El disco intercalvo tiene que dejar de existir, ¿no? Sí. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, y agradecele a toda la gente la buena onda, ¿eh? No, ahora paso a cobrar. ¿Vos te crees que lo mío fue gratis? ¿Lo mío fue gratis? No, no, no. Ahora sigo. Bueno, buen viaje. Estás perdida, señora. Estoy buscando acá. ¿Eh? No, el 48 me dijeron. No pasa por acá, ¿eh? No, la oficina. Ah, la oficina. Es el carro de Chavarela. El 48. El 140. Exactamente. Bueno, Fabi, nos alegramos. Está bien. Mirá, te digo, una vez que podemos pasar a reírnos un poco en medio de todo esto, porque esto no se da habitualmente, pero recordemos, recordemos, no es la panacea ni lo habitual y todavía están viendo si entran en un proceso de... Viernes, viernes. El viernes es el día D. Sí, es un poco una fantasía porque yo no creo que los gremios presenten ningún plan. Pero bueno, el gobierno le marca la cancha como diciendo, miren, la verdad necesitamos que las empresas operen, que operen sin conflicto, que si van a hacer asamblea o discutir algo, que no afecte la operación de la compañía. Y después, por otra parte, digo, la opinión del expresidente, Mauricio Macri, puede ser interesada en tanto en cuanto su familia había fundado una compañía, ¿no? Había sido la Avian, que era la operación de Avianca en Argentina. Pero bueno, está el gobierno para tomar las decisiones en todo. Bueno, con tal de que la cosa mejore... La gente no puede viajar, Guille, llegar y que se resuelva, pero toda la previa llegar en ese estado. Aquel que viaja... Cuesta mucha plata. No, pero aquel que viaja por un... Hay ciudades enteras que vienen del turismo. Pero al margen. Necesitamos que los aviones lleguen. Hay mucha gente... Sea por aerolíneas, aparte de empresas, pero hay ciudades enteras que vienen del turismo. Que viaja por placer, que viaja por turismo. Toda la felicidad previa que implica un viaje. El esfuerzo que quizá esa familia, esa persona hizo para viajar, esperando ese momento. Y hay otra gente que viaja por cuestiones realmente personales graves, por cuestiones laborales. Todas las situaciones son entendibles. Entonces la gente no puede llegar a este grado de situación. Y a cada rato. Es un problema de todo el día. Mira, por lo que sea clarita, ningún sudecado puede tener de rehén a la gente. Ni evitar, por ejemplo, que vos salgas a repartir mercadería, como le hacían a Mercado Libre, que los camioneros iban y le tapaban la salida de los lugares de distribución. Basta de eso. Tenés que resolver el conflicto. No se resuelve coaccionando a la fuerza. Exactamente. Dejar de rehén. Dejando de rehén a la gente o privándola ilegítimamente de la libertad. Porque acá se va a venir... Es la carátula que va a tener que hacer en la justicia. Lo hizo Fernando Soto, que es el abogado que representa... Que fue el abogado de Chocobar, que representa al Ministerio de Seguridad, contra el APA de Edgardo Llanos, el sindicalista. Fue el abogado de María Kodama también, Fernando Soto. Dice, permíteme algo... En este momento el gobierno está en una posición cómoda, porque se enfrentaron los sindicatos con la gente. Claro, no, ayer. Estaban entre ellos. Pero ayer fue el quiebre, ¿eh? Claro, antes se agobió los sindicatos. Ahora ya la gente y es distinto el tema. Es un país en el que cuesta entender esto. Que cuando vos tenés un reclamo que de esencia es legítimo y dejas a la gente de rehén de tu reclamo que es legítimo, a nadie le termina importando si tu reclamo es legítimo o no. Porque se pierde la esencia. Entonces a nadie le termina importando nada. La gente termina no siendo empática con lo que les está pasando a los que están reclamando. Mira, ayer escuché un testimonio de una persona que tenía que viajar que hacía charlas sobre liderazgo y que decía, mejor que pase esto. Porque esto tiene que ver, ¿sabes qué? Con el cambio que necesitamos. Porque esta propia gente está demostrando que así no va más. Y le están dando la razón al presidente, a todos aquellos que quieren terminar con todos estos parásitos que están en los sindicatos. Claro, pero se tiene que avanzar vía judicial, Guille, porque si no vas a tener una respuesta social de ayer no pasó, hubo tensión. Pero imaginate que la gente se enervole contra los sindicalistas o genere una tensión ayer en el aeropuerto y se vaya. No, no, llegaríamos a un límite. Esto tiene que salir a la pista de tomar un avión. Acá no es si perdió el trabajo un trabajador, si perdió su lugar laboral un trabajador o cien o miles. Porque uno o miles son igual de importantes. Acá es el tema cómo se resuelve y se despega el conflicto. El método, el camino. Claro. Y dejarte a la... Que sabemos que este seguro no es. No, claro que no es. Así que... Decididamente, yo creo que la mayoría pensamos eso. Todo. Bueno, nosotros somos periodistas y podemos transmitir nuestro malestar. Pero el que está del otro lado también debe pensar lo mismo. La mayoría de la gente ya no quiere más este tipo de mecanismo. Desde luego. Bueno, veremos cómo termina esto.